Hola a todos y bienvenidos al canal JC Relojes. Vamos con un video donde hago una recopilación de algunos de los relojes Casio vistos desde que se inició este canal, sea digitales o analógicos, los cuales son muy buenos y pienso tuvieron mejor aceptación. Pero con el paso del tiempo, pues estos videos se van quedando atrás. Ahora quiero mostrarlos con una rápida descripción, además de ver en qué costo promedio podemos encontrarlos actualmente. En casi todos mis videos coloco los links de compra en la descripción, pero si son como yo, pues a veces no desplegamos ese apartado. Entonces junto con el reloj veremos el costo aproximado que nos despliega la página de compras online Amazon y porque esta página, pues es donde más he adquirido mis piezas y no he tenido inconvenientes o dudas de su originalidad. Además de si son Prime, les da el envío sin costo. Aún así en la descripción dejaré los links de cada reloj por si desean verificar el precio al momento, porque estos sí llegan a cambiar a veces muy rápido, sobre todo en fechas promoción, como saben el Prime Day, Buen Fin, Black Friday, Cyber Week, etcétera, etcétera. Vamos a ver Amazon México, pero en la descripción buscaré añadir dos más como USA y España. Sin más, pues ojalá les agrade y a verlo. Comenzamos con el nostálgico reloj Casio Calculadora CA53W, sí, el famoso visto en la muñeca de Walter White en Breaking Bad, muy similar al de Marty McFly y que de hecho dio inicio a este canal, aquí en su versión original, ya que ahora salieron unos en colores display negativo, pero lo traemos con correcaja de resina, pequeña de unos 34 milímetros, sin luz, nos da una resistencia al agua básica, hora y fecha, alarma, hora dual, cronógrafo y esa función de calculadora básica con suma, resta, división y multiplicación. Al momento del video, pues el precio en Amazon es de 430.42 pesos mexicanos, unos 22 dólares estadounidenses. Tomando en cuenta que es la pieza de importación y esto lo explicaré en el siguiente modelo. Pasamos a uno de la línea Vintage en su modo plata, este es el reloj B650W, hermano del W217H de resina, pero este nos trae una caja de resina con cromo en plata de 37 milímetros, extensible de broche de acero inoxidable, con funciones de hora y fecha, alarma, cronógrafo y una bolita luz ámbar, iluminator que se visualiza por detrás de los números. Creo que la mayor ventaja de este modelo es el display un poco más grande que los módulos clásicos, los números se ven más grandes, claros y además de mejorar la resistencia al agua a 50 metros. Aquí obtuve dos costos al pasar a Amazon. El primero más económico de 602.14 pesos mexicanos, unos 30 dólares, pero ojo, en la descripción es de importación lo que mencionaba anteriormente. La diferencia es que tarda unos días más en llegar a el de venta local, y de hecho este está en 692.77 pesos, unos 35 dólares. Quiere decir que, pues si no tenemos inconveniente o somos ansiosos, podemos tomar el de importación y ahorrarnos unos pesos. Y otra diferencia sería que si no contamos con Prime, con Amazon Prime, pues sí, tal vez nos estarían cobrando el envío de importación o tendríamos que comprar algo arriba de 499 pesos para que el envío fuese gratuito. Sin tanta presentación que no es necesaria, vemos el F91 que mostré primero en su modelo clásico de resina, después llegó el de color gris esqueletón, o este de correo transparente con carátula monocromática. Mismas funciones y especificaciones con su caja de 34 milímetros, nada sorprendente, solo necesario en un reloj para un vistazo, que es la hora y fecha en pantalla. Una duración de batería, pues sí, por varios años, cronógrafo, alarma, resistente a la agua básica de 30 metros, luz de un pequeño LED a la izquierda, que puede ser su debilidad, pero eso sí, lleno de historia y datos curiosos, con un precio que aquí nos muestra ahora, primero el clásico de 325.15 pesos mexicanos, unos 16 dólares, el de importación. Si vamos al de venta local, pues es en 429 pesos, unos 21 dólares, se eleva un poco el costo, y la versión transparente, solo una opción de 542.43 pesos mexicanos, unos 27 dólares. Llegamos al reloj más visto del canal, y no es para menos el versátil A168W Vintage, sí, ese que apenas vimos en la cinta Mujer Maravilla 1984, aunque la fecha de lanzamiento no corresponde, pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo presentamos en caja de resina, con cromo en plata y extensible de broche clip, en acero inoxidable, su caja de 34 milímetros, cristal de acrílico, resistente al agua, brillante y colorido en la carátula, con funciones de hora y fecha, alarma, cronógrafo, y su distintiva luz, que nos marcan como electro-numiniscente, sí, muy bonita, y que deja ver toda la información en el display. Veamos en Amazon, nos da costo de 551 pesos, digamos 28 dólares, y aquí aprovecho para poner un ejemplo de un costo, que se va un poco más alto en 589 pesos, como otra opción de compra, pero que observamos por debajo, nos aparece que aún falta agregar el envío de 85 pesos, entonces al generar las opciones o ver las opciones, hay que poner atención en el despliegue del costo, si este entra como Prime, y si es enviado por Amazon. Aquí un modelo tipo militar analógico, con movimiento de cuarzo, y que nos recuerda un poco a los Luminox, es el MRW200H, en color negro, y números arábigos en blanco, con caja de resina de 43 milímetros, tiene acrílico, este sí es muy cómodo en su uso, tiene un bisel giratorio, que no tiene juego, de hecho es bastante firme, la resistencia al agua de 100 metros, nos da horas, minutos y segundos, y si vemos en la ventana de las 3 en punto, el fechador con nombre del día, y número del mes, de hecho aquí se puede elegir, si es en español o en inglés, también resalto los buenos acabados que tiene, pero su pasta Lumen, esto en las manecillas, sí es muy mala, de hecho no se ve casi en la oscuridad, o es muy rápido, que se desvanece esta luminescencia, ya lo podríamos obtener en Amazon, por un precio de 459.68 pesos, 24 dólares, caso de importación, y el de venta local en 559 pesos, unos 28 dólares, otro de mis vintage favoritos, por lo cómodo y delgado, es el A158W, con su caja de resina en coromo plateado, con tres pulsadores, o botones para su configuración, su caja de 33 milímetros, y peso de 48 gramos, extensible de acero inoxidable, también en versión acero, el diseño de carátula, no tan intenso en colores, ya tiene un display claro, con la información necesaria, como es hora y fecha, también tiene cronógrafo, alarma, señal de hora, y la resistencia al agua de 30 metros, con este modelo, no esperen la gran iluminación, ya que solo es del pequeño LED, a su izquierda, de este que aparece en verde, o se ve en verde, y bueno, en Amazon, nos da el costo de, 414.57 pesos mexicanos, unos 20 dólares estadounidenses, no puede faltar, uno de los más buscados, y elogiados, como es el digital AE 1200 WH, denominado Casio Royal, homenaje al Seiko, usado por James Bond, y no es para menos, ya que por buen costo, nos da una duración de batería, de 10 años, con extensible de acero inoxidable, o si queremos, lo podemos encontrar, inversión con correa de resina, perfecta resistencia al agua, de 100 metros, funciones como hora y fecha, 5 alarmas, horario mundial de 48 ciudades, cronógrafo, pero una caja de 42 milímetros, lo malo que no es de metal, y el cristal, solamente es de acrílico, en carátula, tiene todo un despliegue de información, con reloj digital, y otro pequeño tipo análogo, además de un pequeño mapa mundi, y lo que vemos que en esta versión, negro y plata, el precio está en compra, de importación, 573.28 pesos mexicanos, 29 dólares, es la única, de hecho, no me despliega en este momento, la de venta local, pero pues me parece, mejoró mucho, su precio actual, a cuando yo lo adquirí, hablando de luz electroluminisente, el Casio F105, sin duda de los mejores, de gama baja, siguiendo la línea y estilo, de un F91W, llegó en correa, y caja de resina con acrílico, caja de 35 milímetros, y carátula, que resalta en azul claro, nos da para un uso diario, hora y fecha, alarma, cronógrafo, resistente al agua, en este asilo básico, por debajo de los 30 metros, muy ligero, y aquí el ejemplo, de su mayor virtud, creo yo, para este reloj, iluminator, que es esa luz, y nos decidimos adquirirlo, esto en la opción de importación, nos costará alrededor, de 401.36 pesos, unos 20 dólares, en el costo más bajo, ya que la opción de venta local, está aproximadamente, en 499 pesos, unos 24 dólares, pero ya vimos, que la segunda opción, llegaría, en teoría, antes, por eso también, aquí en la imagen, en la parte de abajo, se visualiza, el aproximadamente, en cuántos días llegaría, uno que adquirí, por sus características deportivas, y que me ha dejado, más que satisfecho, es el WS220, que trae la pantalla, negativo, y hecho en resina, con acrílico, en vez de cristal, mineral, pero bueno, nos da una caja, de aproximadamente, 50 milímetros, tiene luz ámbar, de fondo, cronógrafo, con registro, de 120 vueltas, hora y fecha, el calendario automático, año, mes, día, timer, 5 alarmas, hora mundial, la resistencia al agua, de 100 metros, ahorrador de energía, y este también, tiene una función, por luz solar, cómodo en el ajuste, de muñeca, botones grandes, para manipular, al realizar actividades deportivas, con costo, de 1,211.39 pesos, que se puede visualizar, en pantalla, y 61 dólares, si hacemos la conversión, aproximadamente, no podía haber un listado, Casio, sin un G-Shock, y el que tuvimos aquí, fue uno de los modelos, más versátiles, y buscados, como es el GA700, en el color verde militar, está por demás, hablar de su resistencia, y demás virtudes, de la línea, que vimos ya, con su caja, alrededor de los 53 milímetros, y correa de resina, en silicona, función analógica, y digital, cristal mineral, perfecta resistencia, al agua de 200 metros, hora, calendario, incluye horario mundial, 5 alarmas, su luz LED, pero blanca, que solo permite, ver el modo analógico, no muy agradable, esa luz, pero bueno, además que no tiene, luminiscencia, en las manecillas, un cronógrafo, y bueno, mucho más, pero eso sí, no tiene luz automática, creo, se ha mantenido, en un costo, que vemos aquí, en la opción, de importación, en 2380.31 pesos, estos 120 dólares, norteamericanos, con eso terminamos, esta lista, de 10 relojes, de la marca Casio, espero les haya agradado, para algunos, haya sido informativo, realmente para mí, me han resultado, bastante funcionales, creo que, de buen costo, además de un diseño agradable, pero como saben, siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro, para dejar su opinión, esperamos seguir así, con su apoyo, sobre todo, dando su like, compartiendo, porque de esta forma, es como podré, seguir trayendo material, de este tipo, pero bueno, no les quita más su tiempo, y nos estamos viendo, en el próximo video, hasta luego.